Hola queridos, ¿cómo estáis? Buenas tardes desde Manhattan, New York. Hemos aterrizado esta mañana, viaje a yo, y estamos recorriendo las calles de Nueva York, descubriendo cada rincón, por muy recorrido que sea, no queremos perdernos ningún detalle. En este vídeo vamos a probar comida callejera, pero con la exclusividad de que sea halal. Vamos a ver qué está dentro de nuestras posibilidades, si podemos comerlo, si está bueno. Vamos a darle un rating, aquí hay un puesto callejero, y si hay algo común en Nueva York es la cantidad de filas que tienes que hacer, aunque sea por lo mínimo. Pagar en el subway, comprar comida, o para pagar cualquier cosa, siempre hay gente esperando. Y ahora nos toca comernos esta fila tárbica para probar este puesto callejero de comida. Pero antes de proceder con nuestro vídeo, voy a explicaros qué significa algo halal en caso de que os lo estéis preguntando. Un alimento es halal cuando no presenta en su composición ingredientes o sustancias que provengan de animales prohibidos en el Corán. El cerdo es el mejor ejemplo para este caso. No podemos comer ningún alimento o sustancia que tenga origen animal del cerdo. Por ejemplo, las chucherías suelen hacerse en su gran mayoría con gelatina de cerdo, por lo cual tenemos prohibido su consumo. Al igual que muchos productos de bollería, como croissants o napolitanas, se preparan con manteca de cerdo. Además, otra cosa importante a tener en cuenta con la comida halal son los animales y su sacrificio. Los animales que consumimos tienen que ser expresamente sacrificados, como indican las leyes islámicas, respetando en todo momento la vida del animal, sin sacrificarlo delante de otro animal, ni hacerlo despacio para que no sufra. Lo ideal es matarlo rápido para que no sienta dolor. Y eso en base a una serie de pautas higiénicas para que la sangre salga rápido del cuerpo, para que nosotros no la consumamos. Ya que el consumo de la sangre también es haram. Estamos viendo el menú y tienen comida bastante diversa. En general tienen hummus, arroces con pollo, brochetas de carne. Creo que me voy a decantar por el pollo como siempre, ya que sabéis que con las carnes crojas no me llevo muy bien. Tema precios, aún no sabemos cuánto puede costar un plato de esta comida. Vamos a ver, qué queremos primero y luego ya os comentaremos los precios. Bueno, parece que hasta tuk tuk hay en Manhattan. Han llegado a Nueva York. Poniéndole la música de New York. Alicia Case ha triunfado con esta canción, la verdad. Oye, brutal, eh. La cola, es que estoy flipando. Esto tiene que estar muy bueno y muy barato también. Como consejo que os podemos dar para que comáis bien en vuestros viajes, vuestras salidas, es que vayáis a un lugar donde haya mucha gente. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la comida es fresca, que la hacen constantemente y que están utilizando comida del día, no sobras de otros días. Como hemos visto que aquí la cola es bastante larga, hemos dicho vamos a probarla. Además hay muchos árabes que hemos hablado con un egipcio que parece ser que viene normalmente aquí, porque mucha gente no se fía si esto es halal o no. Hay puestos que ahí no se sabe, pero puestos como estos pues dan mucha confianza. Aquí pone que todos los platos están por 8 dólares. Así que yo creo que voy a pedirme un falafel sandwich. Creo que quiero probarlo. Me parece que tiene tomate y sabéis que yo no puedo con el tomate, pero me apetece mucho probarlo. Así que vamos a ver. Este plato me llama mucho la atención. Falafel over rice. ¡Oh, Dios mío! Esto tiene muy buena pinta, chicos. No sé. ¿Qué elegiríais vosotros? Me está costando elegir porque tanto el lulú como el arroz, las dos tienen buena pinta. Falafel over rice. Tenemos que ver qué va a elegir Yajía para hacer una combinación y así robarle de su comida, porque hay que probar aquí de todo, chicos. ¡Wow! También tienen halal hot dog. Siempre he tenido curiosidad por probar un hot dog, pero es carne roja y no me llama nada la atención. ¿Qué has elegido, Yajía? Un mix de arroz con pollo. Vamos a ver qué tal. Bueno, al final no voy a poder escoger lo de Falafel porque Yajía me ha metido al lío. Y he escogido un mix de pollo. Así que vamos a probarlo. Comer en los puestos de comida callejeros nos está haciendo sentir como si fuéramos unos auténticos neoyorquinos. Los vendedores sirven súper rápido. La comida está caliente, es de calidad y lo más importante aún es que está deliciosa. Hemos visto mucha variedad y opciones donde elegir, como por ejemplo, hay tacos mexicanos, pollo coreano e incluso gofres belgas. Pero nosotros, como bien sabéis, hemos limitado muchas cosas por seguir nuestra dieta 100% halal. Hemos venido a Times Square para comer nuestro pedido. Tiene una pintaza brutal. Son unos bien gordos. El pollo tiene una pinta... Además el arroz que hemos escogido es spicy. Y yo creo que el arroz le va a dar un toque bastante picantón. Venga, Yajía, haz los honores. Estrénalo tú. La verdad es que es de gordos, esto es de gordos. Que levantes la tapa y la tapa esté llena de salsa blanca, es de gordos y me encanta. Es que tengo un mix. Tengo carne, tengo pollo, tengo parafel y todo. ¡Guau! ¡Qué bueno! Arroz. ¡Uf! ¡Está guau! ¿Qué tal? ¿Pica mucho? No, es que yo no he pedido picante. Ah, o sea que la que la he pedido soy yo, ¿no? No, no, no. Es un sabor nuevo, ¿eh? Muy rico. Es de muy comida callejera y rico. Hay que probar esto ya, ¿eh? No me estoy resistiendo. ¡Qué bueno! Sabe como a chicken biryani. Está buenísimo, chicos. Está muy barato, ¿eh? Para lo que es Nueva York. Está muy barato para lo que es Nueva York. No es ese picante que se te queda aquí con la garganta. Simplemente lo sientes ahí en la lengua y se disipa muy rápido. Pero está muy bueno el sabor. El sabor me encanta. Le doy un 8 de 10. ¡Qué horrible! Ok. Al mío le doy un 8, pero al de Yahya le doy un 10. Su arroz está buenísimo. Yo he escogido el picante, pero... A ver, no pica. Pero ese arroz es más tipo arroz de Oriente Medio. Ese arroz es de Oriente Medio. Es ese arroz que te deja la boca con un sabor muy de... Ahora entiendo, sinceramente, por qué es el sitio más famoso de Nueva York. Así que, bueno, seguimos dándole duro que esta delicia no se va a probar sola. El siguiente puesto de Halal Food que hemos encontrado en Nueva York. ¿Dónde estamos, Sergio? En Dumbo. En Dumbo. Vamos a ir ahora a un parque y hemos decidido repetir lo que hemos comido ayer. Todo tiene buena pinta, pero es que el arroz con pollo estaba... estaba bueno, ¿eh? En los restaurantes, el más barato te va a costar comer a lo mejor 16 dólares el plato, ¿no? Para que comas bien. El más barato, ¿eh? De los baratitos. Luego ya a partir de ahí puedes gastarte 25-30 euros por persona. Esto es lo más barato que hay de la ciudad y lo más rico. Encima no pierdes mucho tiempo porque si eres más de caminar por la ciudad, pues vienes aquí, te lo coges y encima tenemos un planazo para coger y vamos a ir a comerlo en un sitio muy especial. Como podéis ver, los precios son parecidos al puesto que vimos ayer. Están entre 7 a 12 dólares y no es caro. Es decir, esto es lo más barato que podéis encontrar en Nueva York. Y es que ya me ha vuelto a convencer a probar lo mismo otra vez. Yo me arrepentí de no haberlo cogido con arroz normal. He cogido el picante, así que esta vez en Salva voy a probarlo normalito. ¡Qué rico! Ya que tiene nuestra comida lista y ahora vamos a ir a comerla en un picnic, que esos son los mejores planazos que hacemos cada vez que viajamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salaam alaikum! Este es el puestecito y está en Dumbo. Así que vámonos. ¡Oh! ¡Qué vistazas! ¡Qué pintazo tenemos allí! Oye, cuánto dinero, ¿no? ¿Ya podrías compartir? Un dólar. ¡Wow! ¡No comentarios! Estas son las vistas que vamos a disfrutar en nuestra segunda cata. Ya estoy oliendo... ¡Oh! ¡Sigue calentito! ¡Qué rico! Hemos tardado 16 minutos en llegar hasta aquí y vaya 16 minutos. Hemos llegado corriendo para comernos esto. ¡Wow! ¡Qué buena! ¿Cómo lo ves? El de ayer estaba mejor. Sí. Está bueno, tiene garbanzos, tiene un aroma como asiático, pero el de ayer sin duda era mejor. Hemos empezado con el listón muy alto. El de ayer era como más árabe y este es como más indio, pakistán y bangladés. Porque este tiene un toque picante, aunque no hayamos pillado picante. Pero está bueno. Sí. Otra cosa que vamos a probar va a ser la Coca-Cola con sabor a vainilla. Es la primera vez que la probamos. Tiene buena pinta. Chile. A ver, tiene el aroma de vainilla pero sale Coca-Cola. No es para tanto. No. Pero está buena. Un 8, chicos. La comida de hoy, un 8. A comer. Qué rico y qué delicioso. 8 como su precio. 8 como su precio. Es verdad. 8 dólares. Tercer día en el que vamos a probar cosas callejeras y halel. ¿Dónde nos llevas hoy, Yehia? ¡Guau! Pizza por 99 centavos. Vamos a ver si es una... Porque claro, es un dólar. No es algo... Porque claro, en Nueva York es carísimo todo. Una buena pizza te puede costar 30 dólares. Así que es un dólar. A ver qué nos espera. Igual es una pizza que no tiene nada ahí... No sé. A ver qué tal. Bueno, esta es la más famosa según Google. Vamos a probarla. Espero que tenga un toppings halel. ¿Tú crees que tenga toppings halel? Hombre, habrá que cogerse la pizza de queso, ¿no? Bueno, es una de las mejores opciones. Para los que seáis veganos, no. Pero es halel. Vamos a ver si está buena. Si merecieron tanto la pena. Porque yo nunca la he probado. Obviamente acabo de llegar con la pena. Esa va a ver qué alimenta, eh. Mira, encima tiene una oferta de si coges dos trozos... O sea, por 2,75 dólares tienes dos trozos de pizza y una bebida. Bueno. Y luego la pizza entera a 8 dólares. Está muy bien el precio, eh. ¿Pillamos la entera y comemos en Central Park? Es una de las mejores ideas que has tenido, Yajía. Sí, ¿no? Vamos a probarlo. Yajía y yo no tenemos cash porque hemos gastado todo en el metro ayer. Pero hay una cosa curiosa que os la quería comentar. Todas las tiendas, por muy pequeñas que sean, disponen de un cajero automático ATM. Es decir, si no tenéis efectivo, podéis sacar vuestra tarjeta del banco y sacar de ella dinero para poder pagar las cosas en efectivo. Esto en España no es muy común. Yo nunca lo he visto ya que tienes que ir a cualquier banco para poder sacar dinero en efectivo o pagas con tarjeta o te llevas el dinero desde casa. Pero aquí tienen esa cultura, ¿no? De cualquier tienda, cualquier restaurante, cualquier sitio, tiene un cajero automático para que podáis sacar dinero. Y me parece un dato bastante curioso y muy útil. ¡Wow! ¡Lookos a esta parte! ¡Qué chavales! ¡Wow! ¡So big! ¡Aquí con mi hermano! ¿Qué es tu nombre? Joseph. ¡Hola, Joseph! Buenas noches de conocerte Bienvenidos a Nueva York Gracias, muchas gracias Sí, finalmente ¿Dónde estás? Marocco Buenas noches de conocerte Gracias, adiós Es un tamaño abismal, yo solo quería un trocito Porque no como tanto He vuelto loco a Yahya por esto Literalmente No os imagináis la cantidad De variedad de café con hielo Que tienen en este país Es increíble, tienen todas estas opciones Que os enseño en pantalla Que si con nueces, que si con Con caramelo, con chocolate Con vainilla, sin vainilla, sin azúcar Con azúcar Es una pasada, y todo esto es del McDonald's No es ni un Starbucks, ni nada Me ha costado 3 dólares Con 49 centavos Tiene muy buena pinta He escogido un café con hielo y vainilla ¿Tú quieres? No le gustan estas cosas, no sé por qué Va a salir muy de café Yo tampoco, pero en verano me encanta tomar esto Con hielo, con frío, con helado, con todo Cuanto menos sepa café, mejor Lo sé, yo tampoco lo entiendo Hemos llegado a Central Park Vamos a comer aquí Con vistas a rascacielos A carrozas con caballitos No sé si los podéis apreciar Pero mirad, mirad, mirad Qué ambientazo de domingo Y por fin vamos a hacer los honores De probar esta pizza Viaje, ¿te animas a dar el primer mordisco? Oye, esto está recién hecho, eh ¿Está siendo caliente? Un poquito, sí Un poquito A ver, un dólar sería este trozo Sí, un slice ¿Qué tal? Le doy un 7 ¿Por qué? Para hacer solo pan con tomas de y queso Es barato Está rica, está rica Creo que un 7 es un poquito triste, ¿no? Que tiene mérito que sea muy barato Está muy bien la masa Porque no es tan típica masa que tiene Mucha harina, mucha masa Es fina Por lo cual una pizza entera para dos personas Es viable Te la puedes terminar Ya que no estás comiendo solo masa por comer Es también los tomate, queso También hay con otros ingredientes Como con pollo, con champiñones Con chorizo Pero nosotros no vamos a comerlo, obviamente Me parece que esto es Lo más neoyorquino que podéis hacer Venir a Central Park Y comer pizza de un dólar Viaje ya está viviendo su mejor vida Disfrutándolo a tope ¿Algo que decir a tus fans? New York New York Miracle Muy buena la pizza Os la recomiendo Vayáis donde vayáis en New York Vais a encontrar la típica pizza de un dólar Así que no es un sitio concreto, ¿verdad? Pero está bueno Y más Halel Seguimos llenando nuestra tripota de dencias La ruta de los gordos Tenemos que ponerle un nombre a esta sección ¿Cómo la llamarías tú? La ruta de los gordos La ruta de los gordos Creo que me gusta Esto es la ruta de los gordos La ruta de los pofos ¿No? Pofos viajeros Pofos viajeros Pofos viajeros Pofos viajeros Gordo Hemos llegado a una parte en la que venden estos donuts Hemos preguntado a un amable hombre con sus dos hijas Y nos ha comentado que están muy bien A ver, pone Hot Donuts Parece que es famoso aquí porque hay fila otra vez Tienen pinta de ser buenos Vamos a probarlos ahora Bueno, después de estar esperando como tres minutos Creo que... Bueno, la marca es Krispy Kreme Hot Donuts Así que vamos a probarlos Parece que tienen buena pinta A ver... ¿Cuál les apetece? Las guías Creo que era Clásico Rellenado con algo MmmHHHH Precios A ver, precios Miren... A ver si no nos vamos a asustar Ok El precio por donut son 2 dólares con 39 centavos 2 dólares 19 El original Bueno, sí Es un precio que se alterna a partir de los 2 dólares Y va subiendo, va subiendo, va subiendo Dependiendo de lo que tú quieras También tienen pues cafés Ice coffee El iced coffee aquí es súper súper ultra normal La gente que es súper nice Es que te saludan, te hablan, me encanta súper random El iced coffee es súper Todo el mundo va por la calle tomándolo, consumiéndolo Y creo que está bastante normalizado Así que a Yajia no le llena de... No te convence del todo, ¿verdad? No le gusta Porque él no es de los flaules Nosotros los que somos de los flaules lo sabemos Yo solo soy un gordo más Él se lo sabe comer y yo beber Combinación 10 de 10 Me ha dejado tirada Ya estoy pensando en los donuts Esto tiene muy buena pinta Este es el normal Este es el clásico No, es el relleno Este tipo de donuts lo rellenan con limón O le huele que espanta, me encanta Este es el que está relleno de limón Suena un poquito como ácido Se me pone ya la boca llena de agua ¿Alguna vez os habéis imaginado a un abuelo sin dentadura chupando un limón? Me parece muy cute, no sé Es vacioso Vale, es que me parece que es muy ácido Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está rico I love it Good, good Good choice, thank you Está muy bueno 10 sobre 10 Qué bueno Me ha encantado Sabe el calanello Este es el clásico, ¿no? Está caliente No Es un donut caliente Eso sí, te comes dos ya Ya no puedes más ¿Cuánto le das? Este es un 9 El limón El de limón un 10 10 sobre 10 el de limón Y el glaseado un 9 Yo también el 9 porque es muy dulce Ya está, parece que ya no quieres comer en 10 horas Pero está rico, ¿eh? Os lo hemos dicho al principio de este vídeo, chicos Si veis un sitio con mucha fila y mucha gente Tenéis que saber, ¿no? Es una pista de que el sitio está bueno Porque no paran de hacer cosas al momento Y la comida está fresca Así que tenedlo siempre en cuenta Antes de tomar un sitio nuevo Y bueno Con esto despedimos el vídeo Ya, ¿no? Ya, 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 ya está Ya nos hemos pasado Esto se ha alargado, chicos Ya hemos comido mucho Esperemos que os haya encantado Esta ruta de gordos De fofos por Nueva York Y que cuando vengáis Probéis alguna de nuestras recomendaciones Que si no, vengáis a lo típico del McDonald's O pizza normales Insha'Allah Nos vemos en el próximo vlog Así que cuidaros Comentad este vídeo si os ha gustado Dadle like Y compartidlo con otros fans De fofos por Nueva York Hasta el próximo vlog Insha'Allah Hasta pronto Si te ha gustado este vídeo Aquí te dejo el último que he subido No olvides darle a like Y suscríbete si te ha gustado este vídeo Porque pronto vendrán vídeos como este O incluso mejores Nos vemos en el próximo vlog De Oh My Heaven Hasta pronto